En montar un ordenador se tardan unos 90 minutos. El disco duro guarda durante mucho tiempo la información que le ha sido transmitida. La cabeza lectora lee la información. Es extremadamente precisa. Entre la cabeza lectora y el disco duro apenas cabe un cabello. El disco duro se instala en su posición dentro del ordenador. Hay otras dos unidades que almacenan información. El lector de discos de 3 pulgadas y el lector de CD-ROM, que permite la lectura y ejecución de programas grabados en discos compactos. Estas dos unidades se colocan en su posición. La columna vertebral del ordenador es la placa base. El resto de los elementos del ordenador se conectan a esta unidad. Este ventilador dispersa el calor generado por los chips. Algunas tarjetas de sonido se integran directamente en la placa base. Estas conexiones por orden son la entrada de audio, la salida y el puerto del micrófono. Esta que ven es la ranura en la que se insertan las tarjetas gráficas. Este dispositivo térmico mide la temperatura emitida entre el procesador y la placa base. El procesador es el cerebro del sistema. Interpreta, calcula y ejecuta las instrucciones que recibe. El procesador tiene varios millones de transistores y su cadencia, su velocidad de trabajo, alcanza ya los gigahercios. El procesador descansa sobre esta base. El ventilador del procesador dispersa el calor. Su eficacia depende del tipo de material usado y un material conductor asegura una mejor refrigeración. La memoria RAM almacena información a corto plazo, pero la borra cuando se desconecta la corriente. Esta memoria es más rápida que la del disco duro o la del CD-ROM. El siguiente paso es meterlo todo en la carcasa, que protege los elementos internos de los elementos externos. En esta fase, se instalan los componentes electrónicos en la carcasa. Varios conectores de la carcasa están conectados a la placa base, como el conmutador y varios indicadores luminosos. Esta es la salida de la tarjeta de vídeo, que conecta el ordenador al monitor. Vemos también el chip del vídeo, que crea imágenes en dos y tres dimensiones. Esta es la memoria de vídeo. Cuanta mayor sea su capacidad, más clara será la imagen que aparece en el monitor. Se coloca la tarjeta de vídeo en su posición. El módem permite la comunicación entre ordenadores. Sus condensadores producen una señal telefónica muy nítida para facilitar las comunicaciones. Estos condensadores del módem controlan la información que circula entre ordenadores. Se instala el módem fax. La fuente de alimentación transforma la electricidad según el voltaje requerido por los diferentes componentes. Se coloca el cableado interno del ordenador. Gracias a él, la información circula entre los diferentes medios y la placa base. Se conecta el cable ID y el CD-ROM. Para finalizar, se conectan los últimos cables eléctricos a los diferentes componentes. Ya ha concluido el montaje de los 30 componentes del ordenador. Antes de cerrar la carcasa, se comprueban todos los ordenadores para verificar el funcionamiento de los periféricos. A continuación se cierran y se embalan. Esta fábrica produce unos 300 ordenadores al día. No ajusten su televisor. Lo que están viendo ahora en teoría tiene que ser difícil de ver. Aquí, en Así se hace, nuestro trabajo consiste en explorar los objetos cotidianos que nos rodean y averiguar cómo se hacen. Pero empecemos por dejar algo muy claro. La fabricación del vidrio es cualquier cosa menos sencilla. El uso del vidrio se conoce desde tiempos de los egipcios, hace 4.000 años. Pero no se usaba en la construcción, sino sólo para proteger objetos pequeños. Más adelante, los romanos serían los maestros en la fabricación del vidrio y sus métodos se usarían hasta el siglo XVIII. Pero a finales del siglo XIX, el vidrio dejó de ser un objeto de lujo, para convertirse en un material de construcción tan común como el acero y el hormigón. El vidrio se fabrica a partir de varias materias primas mezcladas con agua. Estas materias son arena silícica, carbonato sódico, dolomita, piedra caliza, nefelina sienita y sulfato sódico. El proceso comienza vertiendo en una tolva fragmentos de vidrio reciclado con nueva materia prima. Todo ello se fundirá. La mezcla de materiales sale en un flujo continuo con destino a un horno de gas. La temperatura dentro del horno es de 1500 grados centígrados. Tiene capacidad para 1500 toneladas de vidrio fundido. Cada día se usan 500 toneladas. En esta cámara de regeneración se precalienta el aire de combustión a 1000 grados. Los materiales de la mezcla comienzan a fundirse y hay que remover el vidrio fundido. El homogeneizador mezcla el vidrio para igualar la temperatura. En unas horas se realizará el vertido. En la industria del vidrio, esta máquina se conoce como rodillo superior. El vidrio se vierte en un baño de estaño líquido en el que flota. Ahora es un material blando que se moldea formando una cinta. Todo el equipo del baño de estaño se enfría con agua para que no se rompa con el calor. Cuando sale del baño, el vidrio está a 600 grados. Hay que enfriarlo una vez más y de ello se encarga esta máquina. Esta enorme cinta de vidrio mide 3,3 metros de ancho. La cinta de vidrio entra suavemente en los rodillos y se va enfriando gradualmente. El vidrio aún está blando. Las marcas que vemos son las huellas que deja el rodillo superior. El vidrio debe tener un grosor uniforme. Y este escáner láser lo mide con una precisión de centésimas de milímetro. El vidrio ya está bien duro. El siguiente paso es cortarlo. Este rodillo ultraduro de carburo de volframio hace una muesca longitudinal antes del corte. Después se hacen las muescas transversales según las dimensiones pedidas por los clientes. El vidrio, ya precortado, se separa fácilmente. Las tiras de vidrio se separan y continúan su viaje por la cinta transportadora. Estos rodillos cortan los bordes de la cinta de vidrio. El vidrio sobrante cae en un recipiente. Posteriormente, se reciclará. Estos rodillos forrados de goma guían las láminas de vidrio hacia el departamento de inspección. Cuando llegan para la inspección, estas inmensas láminas de vidrio se manipulan cuidadosamente y se colocan en vertical. El vidrio se inspecciona con lámparas fluorescentes en busca de defectos. Una vez inspeccionadas, las láminas se trasladan una a una y se almacenan en vertical. Para la fabricación de vidrio se necesitan varios días. Ahora ya está listo para la entrega. El calor ha transformado ingredientes sólidos en vidrio transparente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.